Lo que observamos es que ese líquido en el que la prueba toxicológica evidenció que se trataba de un abortivo denominado misoprostol estaba en un recipiente aportado por la propia víctima. Además, a ese recipiente o el contenedor de esa sustancia abortiva no se le practicaron pericias adicionales que pudieran fortalecer esa tesis probatoria de la Fiscalía en tanto la ligaba a Andrés Felipe Muñoz Lara. No hubo pruebas dactiloscópicas, ni se pudo asociar ese contenido o ese recipiente a Andrés Felipe Muñoz Lara. Lo que tenemos es un último recurso, un recurso especial, se denomina impugnación especial en virtud de sus características, lo resuelve la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La relevancia de este proceso radica en que la sentencia que se emita en la tercera instancia creará jurisprudencia en la justicia colombiana para otros casos similares.